Tu cobes ricos mares, arroz con leche y canela Yo con la probé mi mare, sus perrues en la cazuela Los tuyos tienen un coto y un monte de toros bravos Los míos los todos rotos y el hambre corto a tus labos Mas con todo eso me siento feliz Y prefiero comer pan y queso que mirarte a ti Yo no quiero, yo no quiero comer contigo Que ni gallinas ni pavos reales Que prefiero, que prefiero con mi haba verde Que con la probé que de mi mare Tu coche con tu corona, serrano llueve Depresión, tengo que llegar a Roma Por mis pasitos contigo Ay, que no quiero comer contigo Que ni gallinas ni pavos reales Que prefiero con mi haba verde Ay, que con la probé que de mi mare Tu mare gasta sombrero Y los domingos mantilla Las mías de enero a enero Las naguas de la camilla Tu par espuma un habano Y echa más humo que un misto Y el provecillo, mi hermano Fuma hoja de caldito Mas con todo eso me siento feliz Y prefiero comer pan y queso Que mirarte a ti Yo no quiero, yo no quiero comer contigo Que ni gallinas ni pavos reales Que prefiero, que prefiero con mi haba verde Que con la probé que de mi mare Tu coche con tu corona Serrano llueve Ay, preciado Tengo que llegar a Roma Por mis pasitos Ay, ay, contigo Ay, que no quiero comer contigo Que ni gallinas ni pavos reales Que prefiero con mi haba verde Ay, 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 que con la probé Que de mi mare Que prefiero con mi haba verde Que con la probé que de mi mare Que prefiero con mi haba verde Que con la probé que de mi mare Que con la probé que de mi mare Que con la probé que de mi mare